Corte de llamadas Haga por favor el segundo corte de la noche Ustedes pueden seguir votando Por su pareja favorita Pero hasta aquí Van a sacar el conteo Y le van a decir Las votaciones siguen por favor Le van a decir Tiene la pareja que no pasa a Reyes del Show El doctor Pacora y el representante de Lonachi Señor Pepe Castro Ya viene Mientras tanto Quiero también aprovechar Disculpe un momento tan emotivo Pero si no, no voy a tener otro tiempo para decirle A mi mami Feliz día mami, un día como hoy Un día como hoy Conociste a papá Gracias mami Por ser como eres, gracias por el padre Que tuve Y no queríamos dejar de decirte Feliz aniversario de parte de tu hija Marta Y el mío Y bueno, de todas tus hijas Te amamos mamá Sé que estás viendo el programa Y este primero de agosto Sé que es el día que conociste Al hombre que después Gracias a él Con el que me traerías Acá a la tierra Doctor Doctor Gracias En este sobre espectacular Realizado por nuestro equipo Dirigido por Quimico Tiene Le decimos gracias Muchas gracias por haber participado en el gran show Pero el público Ha decidido Me dicen adiós a esta pista Y no los podré ver en Reyes del Show La pareja eliminada es Gracias por todo lo que dieron en esta pista No llegan a la final No pasan A Reyes del Show La pareja conformada por Baira Couto y Daonil María Gracia María Gracia Oh Dios mío Baira Couto Y Daonil Gracias No los veremos En el gran show Sus amigos lo despiden Daonil eres un valiente Mayra Eres una grande Por supuesto Gracias Quiero agradecerle a Macriel Por darme la posta A Daonil Por confiar en mí A ustedes también Por confiar en mí Y sobre todo A la mamá de Daonil Vamos a intentar Y vamos a hacer todo lo posible Porque venga a Perú A que conozca A sus nietos Porque no imagino Que mi mamá de mí No conozca A mis hijos ¿Sabes lo que más pena Me daba Mayra? Que mucha gente decía El sueño de Daonil No es tan importante El sueño de Daonil No es tan importante Porque un pasaje A Santo Domingo Perdónenme Algunas personas dijeron Que tu sueño No era tan importante Porque un pasaje A Santo Domingo Pues no era Un gran sueño Olvidando Olvidando Que hay millones De personas En el mundo Para los que Un pasaje A Santo Domingo Lo es todo Porque tú no tenías Esa posibilidad Porque tú no la tienes Porque tienes Cuatro hijos Porque tu esposa Está aquí llorando Porque has sostenido A una familia Peruana Porque los hijos Que no trajiste A esta tierra Y los que te has Hecho cargo Te lo agradecerán Siempre Porque cuando estuve En el camerino Daonil Contigo Y con tu esposa Los pude conocer Pude también Ofrecerte Mi apoyo Porque hombres Como tú Se necesitan No como el necio Que osó Amenazarte No como ese necio No como ese necio Que aprenderá a ser Hombre un día Tú me dejaste Conocer a un gran Hombre Daonil Seguramente Mayra Seguramente Magriel Y yo Nos acercamos Y quizá Fuera de esta pista Podríamos hacer Tu sueño realidad Gracias Daonil Por estar aquí A su esposa Que está allí Pronto verán A su mamá Pronto verán Gracias Mayra Por permitirnos Conocerte Eres una valiente Te quiero Eres una grande Y sigue bailando Las pistas Se necesitan Las pistas de baile Gracias Choca Que gracias El paradón Choca querido Ya presentamos A los cuatro primeros Acá estoy Esperándote Ya bajo Ahorita Choca Por favor Ya quiero saber Quienes están Quienes más Por favor ¿Qué te han parecido Los primeros cuatro participantes De la próxima temporada? Me encantan Todos tienen Un potencial Específico Que va a funcionar Todo como en botica Y ahora verás A los ocho siguientes Prometo Sorprenderlos Choca ¿Estás allí? Yo estoy acá Yo estoy acá listo Aguanta Que allá voy Choca Baja por favor Gisela Ya estamos seguidos Seguimos Seguimos Por favor Quiero ya conocer Nos faltan Ocho nuevos héroes Ocho Ocho Que van a estar Espérate Yo voy a ir acá Aguanta Aguanta Yo quiero saber A ver si ya tengo Alguno por acá Ya se habrán puesto Antes de que bajen Y dicen No 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 Ya tenemos Ya está preparada Ya sabremos quién es Un héroe más De la nueva temporada Recuerden que tenemos Cuatro finalistas Melisa Loza María Gracia Franco Cabrera Y Brenda Carvalho Por favor sigan votando Chicos ¿Están votando? ¿No están votando? La final está solo A minutos Y a menos minutos De conocer A estos ocho héroes Que faltan Yo quiero saber Ya hemos tenido A Marisol Zumba Olinda Y a Alessandra de Negri Por favor Quiero más Y aquí está ¡Se choqué! Yo te voy a decir Chumba ¿Cómo te voy a decir Chumba? No pues ¿Quién viene? Uy Uy No Ya me acerqué A tuve que ir a mirar Un ratito ¿Puedo mirar? El año pasado La conocí El año pasado La conocí Chocando Ay mamita Muchas mujeres Se identificaron Con ella ¿Ah sí? Muchas mujeres Se identifican Con lo que ella vivió No Ella llega Al gran show A bailar Porque quiere dejar De lado todo Y demostrar Que para llegar A la gloria El baile Será su mejor arma Ha sido titulares Por mucha temporada Por mucho tiempo Tiene cabello negro Tiene cabello negro Choca Baila en el gran show La próxima semana Pero no es peruana No es peruana Es colombiana ¡Esto es! ¡No! ¡No! ¡Se suba! ¡No! ¡Señor director! ¡Acaso! ¡Mírala! ¡Acaso! ¡Acaó! Otra hermana Que también fue polémica Por supuesto ¡No! Está con nosotros Es madre Mujer Colombiana Que las tiene claritas Y se las canta A quien sea Y que sabe defender Su verdad Amigo ¡Su verdad! ¡Que voltee! ¡Baila! En el gran show Desde la próxima semana ¡Mírala! ¡Mírala! ¡No! ¡No! ¡Otra brillante Participante En la próxima temporada Del gran show ¡Por Dios! ¡Wow! ¡Una sirena! ¡Mírala! ¡Bienvenida! ¡Wow! ¡Buenas noches! ¡Quiero ver a Marilar! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Mírala! ¡Mírala es de Colombia Baila en el gran show La próxima semana ¡Ahí la tienes! ¡Eso! ¡Empezó! ¡Empezó! ¡Jocapona! ¡Vamos Chocapena! ¡Vamos Chocapena! ¡Vamos Chocapena! ¡No! ¡Ven allí! ¡Ven allí! ¡Chocapena! ¡Lúcete! ¡Oh! ¡Vamos por ríos! ¡Gracias Gisela! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gilena! ¡Buenas noches! ¡Gracias por estar aquí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias por estar aquí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Sí, tranquilísima, pero obviamente con muchísima fuerza, con muchas ganas y bueno, espero tener un reto de verdad. Para mí es un reto ya estar acá y ganar porque a mí me gusta ir a ganadora. ¡Mira! Sí, a mí me gusta ir a ganadora. ¡Mira Vilena! Pero sí el reto es algo hermoso, algo por lo que me tengo que sudar y botar lágrimas de estar en la cancha lo voy a hacer. ¡Ya está! ¡Bienvenida, Vilena! ¡Chocas se quiere quedar conmigo, animador, la próxima semana! ¡Una vuelta! Ya por acá una vueltita para el Perú completo. ¡Mírala, mira cómo ha venido, asesina! ¡Ahí está! ¡Abusadora! ¡Gracias, mi nena! ¡Tú sí, ah! ¡Tú sí, ah! Esta temporada, pero así... Y ahora, algo para nosotras. Recordado por todos, tengo el placer de que estén en el gran show, su vuelta a la televisión. Él ya sabe lo que es levantar la copa, porque ha levantado la copa de un programa de baile. Un hombre a brillar en series y telenovelas en varias partes de nuestro continente. Recordado por todos, vuelve a la televisión peruana con las ganas de brillar y ganar. Actualmente está de vuelta con toda su familia. Y sabe lo que es luchar para ganar. ¡Actor, dueño de un talento inigualable y gran bailarín con nosotros! ¡Es un placer recibir a... ¡Qué suba, señor director! ¡Qué suba, qué suba! Acaba de llegar a Lima, donde se quedará por un buen tiempo. ¡Qué importe tiene, ah! Y tendré el honor de presentarlo en el gran show. ¡Ah, no! ¡Mira, galán! ¡Mira, ya está! Galán, telenovelas. Actor que vuelve a su país. Uy, está bien serio, parece, ah. Está de la espalda. Señoras y señores, la lista del gran show se complace en presentar a... ¡Ismael La Rosa, que de vuelta! ¡Ismael! ¡Víjate por acá! ¡Ay, qué lindo tenerlo! ¡Gracias, maestro! ¡Víjate a la aventura! Otra importante figura presente en la próxima temporada del gran show. ¡Gracias! ¡Gracias, Ismael! ¡Qué felicidad para mí! Para nosotros tenerte de vuelta. ¡Mira la gente! ¡Chica, calma! ¡Ay, no! ¡Gracias, gracias! ¡Cállate por allá porque me van a matar! ¡Tócalo! ¡Mire! ¡Calma! ¡Ah, no! Ya las tiene ganadas todas, ya. ¡Mire! ¡Mire! ¡Ya está, ya! ¡Mira! ¡Mira la sillita! ¡Mira la sillita! ¡Mira la sillita! ¡Muy, muy querido en nuestro país! ¡Ha hecho toda una carrera internacionalmente! ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que estés! ¡Gracias! De verdad, inmensamente feliz, agradecido de verdad con esta fortuna de poder participar en tu programa. La verdad es que estoy muy emocionado porque hace mucho tiempo que te veía aquí y de verdad quería estar aquí. Yo decía, aquí tengo que estar con Gisela, ¿cómo no voy a estar aquí? Pero tú ya me verás la próxima semana sacándole brillo a esta pista para cuando tú ingreses. Así es, vamos acá, vamos a dejar la piel en el asfalto. Actores, están representados extraordinariamente en este show por Inmael La Rosa. ¡Gracias, Inmael! ¡Gracias, Inmael! ¡Tienes todo! ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? ¡No! ¡No, no! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias, Inmael! A ver, a ver. ¡Chuca! A ver, cuéntame. ¡Chuca, escúchame! Quiero leer, quiero leer. No me caigo. No, ¿verdad? ¿Por qué me da miedo? No te voy a aplastar y ahí sí te fue. No digas nada, Chuca. No, no. ¡No! ¡Oh! ¡Noche de sorpresas! ¡No! Pero Gisela está segura. ¡Cállate, sí! ¡Ay, Dios mío! Pero ni... Pero es que no sabemos nadie. Hay que nos agarre a todos. Ahora sí. Por favor, que saquen las cadenas, mijo. A ver, a ver. Que me den la llave de la academia. Porque este lunes ella empieza. Y cuando ella se ponga a bailar, no van a entrar ustedes. Esta academia estará dirigida solo por mujeres. Pero... Ella es... Cada vez que habla es portada. ¡Exacto! Abre la boca y sale su foto. ¡Todos ellos le han tomado fotos! ¡Todos! Conocía como la chica rebelde de la televisión. Pero ya saben que en esta pista tendrá que dar algo más. Ya. ¡Acá sí ya! ¡Acá ya! ¡Me la han pedido! ¡La querían y la tenemos! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Señor director! ¡Puedo ir! ¡Súbala ya! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Puedo ir, puedo ir! ¡Puedo loca y choca, choca! ¡Puedo ir a la niña!